y sus familiares vamos a esperar aquí todo preparado ojalá no la pasen mal sean todos bienvenidos a este mundo terrenal con el permiso de todos y a mi modo les quiero relatar no los unos grandes amigos plasmaron este mural los viejos no los han dicho y no por mal pensar existen en nuestro ciclo un inframundo y el terrenal colorido como nuestros montes y un amarillo sin igual representando la vida que la tenemos que gozar llegamos al otro lado representando un portal aquí nos aquí nos encontramos lo que antes solíamos usar aquí lo representamos trabajo con mucho esmero flores de semposuchil un arco y una pareja de jardineros las mujeres con enagua los hombres bien blanqueados ellos vestían exquisito aparte bien almidonados a veces andaban descalzos se alumbraban con ocote de la lluvia se cubrían de palma su gran capote no siempre se podía piscar y juntar elote cuando no era en su espalda el burrito era su mejor transporte no todo lo cargaban y ya casi se me olvida usaban la carreta y le ponían barcina es bueno recordar ojalá y no se no se ha olvidado plasmado en este gran mural en nuestro corazón quede guardado en esta ocasión estoy con a merck a merck ese es tu nombre digamos artístico exactamente originario de donde mi amigo de san andrés autla y con era igual de san andrés autla y jip el igual de san andrés autla bueno mira este de manera general el mural está centrado en en todo el folclor de san andrés autla en todas las tradiciones del pueblo principalmente como tú lo dices es un portal que es el que divide la parte del inframundo del mundo terrenal en este caso el portal está hecho por el arco que nosotros le llamamos de los jardineros son personajes de una danza tradicional de aquí de la comunidad y ese arco es el portal que guía a los muertos desde el inframundo hacia nuestro plano este en este caso quisimos representar el muro digamos esa separación entre el inframundo y el mundo terrenal con un muro de cráneos y cempasúchiles haciendo referencia precisamente a la muerte a la tradición de muertos y del lado del inframundo viene una como caravana de gente de sauta con el traje de las mujeres que era el traje original los señores con su vestimenta antigua venía de una carreta jalada por bueyes que era una carreta que se usaba antes aquí en la comunidad el clásico burrito con el que iban a tener la pastura con el que iban a tener la pizca y elementos que son representativos de nuestra comunidad como lo es el guajolote como lo es alguna indumentaria específica que ocupaban en nuestro pueblo y que precisamente hace referencia al sautla que ya murió, al sautla que ya no está, al sautla que se ha ido que desafortunadamente nosotros no ocupamos ni vimos muchos aspectos de ello exactamente, y ese es uno de los fines del mural, de que los chavos, las nuevas generaciones de alguna manera lo conozcan, a través de una pintura, a través de en este caso un mural para que sepan que alguna vez en su pueblo hubo eso, que fue una parte de la cultura esencial de la comunidad y del otro lado del portal donde está el mundo terrenal se ven unos cerros muy tradicionales de acá de la comunidad que nosotros conocemos como el Gualache, es un cerro en forma de bola que se encuentra en nuestro territorio y de este lado del mundo terrenal están dos niños esperando a la caravana de los muertos son una niña y un niño, la niña con su máscara de calavera y el niño con su máscara de diablo representando la generación que somos nosotros ahora, representando esa generación que vive que somos los herederos de todos ellos que ya no están y representándonos como niños porque al final de cuentas los que se fueron son nuestros padres, nuestros abuelos, los que nos enseñaron y en este caso ese es el contexto general de nuestro mural En esta ocasión te apoyaste de dos artistas más quienes te apoyaron para definir y plasmar las ideas que tú me estás platicando ¿con quién comenzamos? Con mi amiga ¿Cuál fue tu aportación a este mural? Bueno, principalmente fue mi arte, los ayudé a dibujar, a difuminar, a todo esto ¿Artista desde hace cuánto tiempo? Apenas inicié de hecho, pero me gusta dibujar desde que era una niña Correcto, originaria también de aquí de San Andrés Autla Mi amigo Sí, pues este, igual colaboramos con la planeación de la idea y todo eso y pues recalcar que son diseños originales creados desde cero, donde buscamos representar tanto lo tradicional que son las comparsas, como también nuestros sentimientos y este, pues sí, como ya recalcó mi compañero, todo lo que se hizo pues enfatizando siempre lo tradicional, lo original de los pueblos, también para rescatar a veces otras costumbres que se quieren arraigar, que no son de acá de Oaxaca o México entonces también esa es nuestra intención, también siempre viendo al pasado, que es de donde venimos para que nunca se nos olvide y aprender de ello, es lo que más tratamos de representar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!